Hola, que tal amigos. Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En el video de hoy vamos a hablar acerca de Irina Baeva, una guapa actriz rusa que llegó a México para triunfar. Pero su historia no ha sido tan fácil. Así que no se despeguen de este video porque enseguida les vamos a decir datos muy curiosos acerca de esta guapa chica. Pero antes de continuar con esta historia, me gustaría, como siempre, pedirle su suscripción. Y si el video les gusta, compártanlo con sus amigos y no se olviden de dejarnos su like y su comentario. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que te truje chencha. Pues déjenme contarles, amigos, que esta simpática güerita nació en Rusia el 25 de octubre de 1992. Sí, es bien jovencita, apenas tiene 31 años y lleva ya radicando en México un buen tiempo, unos 12 años. Ella llevó a cabo sus estudios secundarios y primarios en Moscú, Rusia. Además, fue en aquel país donde estudió español y lo aprendió de una manera muy curiosa. Sí, muchas veces decimos que las telenovelas no sirven para nada, pero resulta que a Irina le ayudaron a aprender español, ya que era fanática de las telenovelas mexicanas. Y al poco tiempo, después de terminar la escuela secundaria, decidió estudiar periodismo y relaciones públicas en la Universidad de Moscú. Pero decidió abandonar esos estudios cuando tomó la firme decisión de mudarse a vivir a México. Y fue en 2012 cuando llegó a la ciudad de México para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa. Debutó en la telenovela Muchacha Italiana Viene a Casarse, en el papel de Katia, donde compartió créditos junto con Livia Brito y José Ron, entre otros actores. La belleza de Irina Baeva no ha pasado desapercibida para nadie y fue muy bien recibida por los productores de telenovelas que rápidamente empezaron a darle papeles en sus programas. En 2015, participó en la telenovela Pasión y Poder, que era una producción de José Alberto Castro, donde interpretó el personaje de Daniela Montenegro y compartió créditos junto con Jorge Salinas, Susana González y Fernando Colunga. Deberías de estar haciéndote la idea que David Gómez Luna va a ser tu cuñado. Los éxitos seguían a la orden del día para Irina. En 2016, logró concretar su primer papel protagónico en la telenovela Vino el Amor, que también fue una producción de José Alberto Castro, donde personificaba a Luciana Muñoz y compartía créditos con Gabriel Soto, Asela Robinson y Kimberly Dos Ramos. O aprendes a distraerte o te consigues algo que sea de menos horas, porque yo no te voy a perder. En 2017, tuvo otro papel protagónico en la telenovela Me Declaro Culpable, que era una producción de Angel Inesma y también fue para la empresa Televisa, donde compartió créditos con Juan Soler y Daniela Castro, entre otros artistas de gran renombre. Es solo un gran amor, podrá perdonar. Me declaro culpable. Y es que la guapa actriz estaba muy jovencita cuando decidió abandonar su natal Rusia para venirse a estudiar a México. Obviamente, al ser una mujer tan guapa, pues le han llovido los pretendientes, así como moscas a la miel. Hay que decirlo, es una actriz bastante guapa. Cuando llegó a México, apenas tenía 18 años y hubo un joven mexicano que le abrió las puertas de su hogar y también de su corazón. Este es Alfredo Abundis. Sí, como lo imaginaste, vamos a hablar un poco de sus amores, que es uno de los temas que ha causado gran polémica en la vida de la actriz. Pero a mí sí me gustaría que me contaras cómo es tu historia de amor. Me empecé a escribir con un chico que se llama Alfredo. Ese chavo me recibió en el aeropuerto. Y es que Alfredo Abundis se llama el hombre que recibió en México a la actriz Shusa y le brindó su apoyo para que ella pudiera perseguir su sueño de estudiar actuación y convertirse en una gran actriz. El joven compartió una entrevista para el programa Enzoc, que conduce Jorge Carvajal y el Filip, donde contó cómo conoció a Irina Baeva y también compartió detalles de su brillante relación amorosa. Hola, ¿qué tal? A todos amigos, amigas, aquí en Exclusiva. Soy Alfredo Abundis, ex novio de Irina Baeva. Vengo aquí a contarles una breve historia. Alfredo dice que es entre 4 y 5 años más grande que Irina Baeva y recordó que recorrieron varias partes del país. Fueron a muchas playas y pueblos mágicos y ahí fue donde dieron rienda suelta a su amor. Según contó el joven, vivieron aproximadamente 4 años juntos en un idilio de amor localizado en un departamento de Lindavista, en la Ciudad de México. También recordó que, debido a que la actriz empezó a tener bastante éxito, él dudó que ella se fuera a quedar con él, ya que iba a tener otras opciones, como actores y empresarios. También agregó que quizás eran complejos suyos, pero era algo que podría esperarse. Corrimos, ella y yo, muchas playas, muchos lugares, pueblos mágicos a los que íbamos muchas ciudades. Empezamos a andar una vez que fuimos a Valle de Bravo y mientras íbamos en el camión le di un beso, me lo correspondió y ya, seguimos. Ya teníamos 3-4 años de vivir juntos acá en Lindavista. No creo que vaya a quedarse conmigo teniendo opciones, estando con actores y demás. Quizás fueron complejos míos, inseguridades. Le mandó un mensaje a la actriz rusa y le dijo, ya ha pasado mucho tiempo. Qué bueno que lograste lo que querías. Felicidades, te lo mereces. Has trabajado mucho por ello. No cualquier persona haría algo así, cruzar el Atlántico para llegar y luchar por un sueño. Creo que es algo que te inspira. Inspiras a mucha gente. Me inspiraste desde hace mucho tiempo. Así es, amigos, este simpático mexicano no logró quedarse con la actriz rusa debido a sus complejos. Lamentablemente, para él, porque la actriz está de buen ver, al menos a mi punto de vista. Un dato curioso es que se dijo que Alfredo Abundis le pagó un tratamiento para mejorar sus dientes, ya que era un requisito para que la aceptaran en el CEA. Sin embargo, al cabo del tiempo, Irina decidió que ya no quería estar con él y terminó su romance con el mexicano. Poquito después, o sea, a la vuelta de la esquina, empezó un romance con el actor en Manuel Palomares. Su romance duró poco más de dos años, terminando en 2017. En ese entonces, los famosos se enfrentaron a los rumores de una supuesta infidelidad por parte de la rusa, aunque Palomares negó todas las especulaciones. Obviamente, quería salvar su honor, ya que ¿a qué hombre le va a gustar que le anden poniendo los cuernos y lo peor es que todo mundo lo sepa? Pero bueno, como vamos a hablar más adelante, estos dos tortolitos se volvieron a juntar cuando Juan Osorio decidió poner la obra aventurera, protagonizada por Irina Baeva, cosa que ha dado mucho de que hablar y que vamos a abordar en este video. Luego de esto, Irina Baeva empezó un romance con Gabriel Soto. Ellos se conocieron en 2016, cuando coincidieron en la producción de la telenovela Vino el amor. De acuerdo con lo que la actriz rusa contó en entrevista con Jordi Rosado, los dos tenían muy buena relación durante la filmación, pero era como la de cualquier compañero de trabajo. De acuerdo con lo que narró la actriz rusa, ella dijo que Soto le confesó que en ese momento se estaba separando de Geraldine Bazán, quien era la madre de sus hijas, por lo que quería ser honesto con ella sobre cuál era su situación personal. Sin embargo, la honestidad no era suficiente para Baeva y aclaró que no iba a comenzar una relación con él hasta que estuviera completamente separado. Y con toda la honestidad y transparencia, me lo dijo desde el día uno, me lo dijo, yo me estoy separando, yo no voy a estar con una persona medias que tenga cosas inconclusas. Pero el mundo se les vino abajo cuando Geraldine Bazán lanzó un video contrastando la versión de Irina Baeva, diciendo que la actriz dejó pistas de su relación con Soto por medio de Instagram, por lo que lo ocultaron por un tiempo antes de que Soto pidiera el divorcio a la madre de sus hijos. Y empecé a notar diferente tipo de mensajes subliminales, por así decirlo. Y hoy en día, pese a la estabilidad que han demostrado Gabriel e Irina Baeva, no han sido escasos los rumores de su separación. Pues en los últimos meses se ha hablado de que el karma les ha cobrado factura, ya que se dice que la pareja está viviendo una fuerte crisis a raíz de que su tan esperada boda se ha cancelado por tercera vez. También se habla de bastantes infidelidades por parte de Irina, como con el actor estadounidense Brett George. Sobre esto, Gabriel ha hablado e indicado que solo se tratan de rumores y que su relación es más fuerte que nunca, pero la verdad solamente ellos la saben. Aunque en alguna ocasión Irina aceptó que el inicio de su romance con Soto fue un error que sigue pagando, ya que reconoce que fue precipitada la forma en que se inició su romance con el famoso actor, con quien empezó a salir cuando él aún no se había divorciado de Geraldine Bazán. Ellos se conocieron durante la telenovela, pero se llegaron a enamorar durante la gira de la obra porque los hombres aman a las cabronas y la amistad se transformó en algo más. En su momento, Irina dice que dudó en seguir con Gabriel Soto y quiso hablar con Geraldine, pero nada de eso sucedió. Irina Baeva es una mujer que está acostumbrada a vivir en la polémica y no fue para menos, ya que cuando Juan Osorio la contrató para ser la protagonista de la obra aventurera, sufrió una ola de críticas casi similar a la que recibió cuando inició su romance con Gabriel Soto. Y es que, a solo dos semanas de su debut, decían que la habían despedido de la obra, y esto en respuesta a los comentarios sobre la participación de la actriz, ya que tenía varios detractores. Una de ellas era la ex-mujer de Juan Osorio, la reconocida vedette Niurka Marcos, quien dijo que Irina Baeva no daba el ancho para representar a una vedette y que le hacía falta baile, así como la postura de una mujer que ha pasado de ser una niña de casa a una trabajadora de la vida alegre. Pero después de que se habían barajado varios nombres para suplir a la actriz Shusa, Juan Osorio organizó una rueda de prensa donde dio a conocer que Irina Baeva se quedaba, pero que había un nuevo ajuste en la obra y dijo que había que saber oír y que la gente es la primera que ha criticado. Juan Osorio dijo que él creía que Irina era una persona que se fortalecía con las críticas y que las críticas son siempre para escucharlas. Cuando la gente habla por hablar da mucho coraje, porque yo no voy a revivirle a Carmen Salinas ni a Edith González y sé perfectamente bien que Edith hizo un trabajo increíble. Pero hoy está Irina y se está partiendo el alma en el escenario, dándolo todo como actriz y como bailarina. Está haciendo un gran esfuerzo, dijo. En esa entrevista Irina agradeció públicamente a Juan Osorio por su respaldo. Es muy bonito. Hoy en la mañana lo hablamos. Le dije que me iba a hacer llorar. Lo más bonito de todo esto es que ese respaldo se contagia con todo el equipo. Hay mucha armonía, dijo la actriz, quien pidió al público no comparar esta versión con las anteriores, ya que esta es una versión que está más apegada a la película que a la obra a la que la gente estaba acostumbrada a ver. Una de las cosas que dio mucho de que hablar es que la protagonista de Aventurera compartiría créditos con Emmanuel Palomares, con quien sostuvo una relación amorosa en el pasado. El reencuentro de los esnovios en escena ha causado la reacción de la prensa, que se cuestiona si esta situación podría poner celoso a Gabriel Soto, quien es la actual pareja de la protagonista. Emmanuel dijo que en la actualidad solamente les une una gran amistad con la actriz de origen ruso. Desde que terminó su romance, todo quedó en buenos términos. En entrevista con el programa Venga la Alegría, el actor venezolano dijo que no pensaba que Gabriel Soto se pondría celoso, a lo que él respondió que son personas profesionales y que creía que el caso iba a funcionar muy bien y como tenía que ser, con el profesionalismo que correspondía. Además, agregó que ahí los que se iban a besar eran Mario y Elena, no él e Irina. Y cuando le preguntaron a la actriz sobre si pensaba que Gabriel iba a sentir celos sobre su trabajo con su ex, ella dijo que apenas se había enterado la semana pasada que iba a estar Emmanuel y de verdad que no tendría por qué haber celos, porque Gabriel ya tenía toda la confianza del mundo. La historia con Emmanuel ya se cerró, se dio vuelta a la página hace mucho tiempo, son buenos amigos y lo quiere mucho. Es una persona a quien le tiene mucha confianza. Irina Baeva y su presente relación con Gabriel Soto. Irina Baeva se encuentra en la actualidad enfocada en sus ensayos de la obra aventurera. Al mismo tiempo, trabaja en su nuevo proyecto de telenovela. Sin embargo, nada sería igual sin el apoyo de Gabriel Soto. Así lo dejó ver la actriz, quien vive orgullosa de la historia de amor que ha construido de la mano del galán. Ella dijo que Gabriel siempre está al pendiente. Yo creo que nosotros como pareja, una de las cosas que tratamos de trabajar y comentar es justamente la admiración del uno al otro en el trabajo, en el sentido laboral, expresó la rusa, respondiendo a como también su prometido la apoya a cada instante de su vida. Así es la vida de lujos de Gabriel Soto e Irina Baeva. Desde que se conocieron, han llevado una vida llena de lujos. No por nada se han convertido en una de las parejas más destacadas de México, ya que ambos cuentan con una carrera de modelaje en la que han obtenido grandes ganancias. Han ganado mucho billuyo y es que ambos iniciaron su carrera desde que eran bien jovencitos. Aunque en la actualidad Gabriel Soto ya tiene 49 años, él inició apenas con 18 años una carrera como modelo. En ese entonces, también formaba parte de una banda conocida como Kaido, pero fue la actuación la que le ha dejado más ganancias. Desde bien chavito, Gabriel Soto destacó en la pantalla chica gracias a grandes telenovelas que lo convirtieron en éxitos, como Amigas y Rivales y Las vías del amor. Estas producciones le permitieron a Soto destacar dentro de la actuación, permitiéndole además explotar no solo su faceta de actor, sino también como modelo. Gracias a estos trabajos, se ha hecho de una fortuna millonaria, la cual comparte al lado de Irina Baeva. Por su parte, Irina Baeva cuenta con ganancias de su carrera como modelo. Al igual que Gabriel Soto, la pareja cuenta con una fortuna millonaria. ¿Pero a cuánto crees que asciende? Pues bueno, según el sitio especializado en dar a conocer el patrimonio de las celebridades, Celebrity Nerdworth, el actor cuenta con una cifra que asciende a 16 millones de dólares. Aunque en este mismo sitio dicen que la fortuna de Irina es mucho menor, ya que solamente tiene 200 mil pesos. Así que, en total, sumando las dos fortunas juntas, la cifra asciende a 16 millones 200 mil dólares. Con esto, les alcanza para darse una vida de lujos, misma que presumen en sus redes sociales y también en los viajes que realizan a destinos como, por ejemplo, Nueva York y algunas playas. ¿Por qué Gabriel Soto e Irina Baeva no se han casado? Como les dije anteriormente, en las últimas semanas la relación entre Irina y Soto ha estado en el centro del huracán, ya que la pareja se había comprometido en 2021, pero no llegaron al altar debido a la pandemia. Bueno, esa fue la excusa que pusieron en ese entonces. Parece que tienen todo el dinero y el amor para poder llegar al altar, sin embargo, no quieren hacerlo. Y es que muchos dicen que en realidad el romance está pasando por una crisis. Pero ellos han estado juntos e incluso ahorita se supone que van a invertir en una obra de teatro. Pero hasta ahora, ni Irina ni Gabriel Soto han hecho declaraciones oficiales adicionales sobre su relación. Sin embargo, parece ser una respuesta clara a los rumores y una manera de tranquilizar a sus seguidores. La verdad, yo estaba con la pena, yo ni comer, he querido solamente de pensar que Irina Baeva y Gabriel Soto se van a separar. El día que acusaron a Irina Baeva de hacerle brujería a Gabriel Soto. Esta joven ha estado envuelta en varias polémicas y, bueno, esta que les cuento ahora es algo que se originó cuando, en camino a la función del precio de la fama, Gabriel Soto sufrió un repentino malestar que incluyó vómitos, dolor de pecho y un fuerte dolor de cabeza. Y sí, amigos, es verdad que las polémicas alrededor de Irina Baeva no paran. Primero fueron las críticas de su desempeño en la obra musical aventurera y después la tacharon de hacerle brujería a Gabriel Soto, ya que en días pasados fue a parar al hospital. Señalán a Irina Baeva por supuestamente hacerle brujería a Gabriel Soto. Tras llevarlo de emergencia al hospital, se confirmó que su salud no estaba en peligro. Soto utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que ya se encontraba mejor, aunque esto no detuvo las especulaciones. Y es que las acusaciones de brujería surgieron en medio de rumores sobre una posible separación entre Baeva y Soto, así como un supuesto romance del actor con Cecilia Galeano. Los primeros en mencionar estas teorías fueron los presentadores del programa Chesmy No Like, y después fue seguido por Michelle Rubalcaba, quien insinuó que la actriz rusa podría haber utilizado rituales para retener a su pareja. Dijeron las malas lenguas que Irina pudo haber utilizado energías extrañas para provocar esto en Gabriel debido a su enojo por la separación y porque él está teniendo éxito en la obra mientras que a ella no le ha ido tan bien en aventurera, comentaron en los programas de espectáculos. Finalmente, y para darle más sabor a este chisme, resulta que Gabriel Soto eliminó de sus redes sociales fotos que tenía junto a la actriz, y esto ha desatado nuevamente el rumor de una separación entre ellos. Esto fue a pesar de que Gabriel e Irina ya habían aclarado los rumores que apuntaban al fin de su romance y se mostraron más enamorados que nunca con tiernas postales y mensajes en las redes sociales. La ausencia de las instantáneas en el perfil de Soto fue lo que despertó las nuevas sospechas. De acuerdo a Michelle Rubalcaba, en su canal de YouTube, dijo que los famosos tienen prohibido hablar de su ruptura debido a que tienen unos contratos que cumplir y es por eso que no pueden decir la verdad. Y es que también se han levantado rumores porque ninguno de los dos ha asistido a ver la obra del otro, ya que Gabriel no ha asistido a ver aventurera ni tampoco Irina ha ido a ver el precio de la fama. Además, han suspendido su boda en varias ocasiones. Así que al final de cuentas, ya ni se sabe qué va a pasar con esta pareja. Por lo pronto, me despido de ustedes, como siempre deseándoles que pasen un bonito día y nos vemos en una próxima ocasión para contarles más chismes del espectáculo. Y recuerda, si el video les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita, ya que eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. Les saluda su amigo, Tutoriales Gerbering, el original.